Yeah, yeah, yeah One, two, one, two Estamos al aire Eh, aja, aja Yeah, yeah Súbelo un poquito a lado derecho Yeah, yeah, aja Ok dice, vamos a comenzar esta mierda así loco Vamos a romper este güeputa beat Aja 503, ja 503, siempre voy representando Raperito como usted y mi camino Voy limpiando que es un lacra Yo sé que nadie lo quiere Tu estilo con el mío, sé que el mío no prefieren Ustedes no son hombres, ustedes son mujeres Tu mar, me loco, sé que tú no puedes El estilo que tengo con flow, cabrón, yo sé que tú lo quieres La letra que tengo yo, cabrón, sé que también la quieres Yo llegué fresh, de la cabeza a los pies Estoy a otro nivel, por eso es que no me ves Pa' joder, escribo un rato y libero el estrés ¿Cómo crees que puede quedar conmigo? Si cambio de letra, si cambio de flow, si cambio lo estilo En la música vacilo y en la calle te aniquilo En esto soy un duro, kilo por kilo Y ustedes dicen que son navajas, pero sin filo Bro, side out, dime quién me va a parar Si el rapero como ustedes, yo lo hago llorar Cuando cojo una pista y me pongo a improvisar Imagínate si lo explico, cabrón, qué va a pasar Soy como una fucking bomba nuclear Tu paisaje, pues que en el segundo lo puedo borrar La licencia, en esta mierda yo te la puedo apagar No te tengo que tocar, solamente con rapear Yo te puedo enseñar, como es que mejor lo va a hacer En esta mierda loco, no hay nadie que a mí me pase Ya pasó Halloween, quítese todos los disfraces Bajen pa' la escuela para darle par de clases Ya mere, homie no se ponga loco En esto del hip hop, ma, ellos sí desofoco Suelta el fucking whip pa' tirarle poco a poco Y si quieres problemas, bajar, bajar, bajar loco Y si yo cuando no me iré a pasar, porque no me conozco un plante de fucking criminal Puro fuego, lo que sale de mi boca Lírica cabrona que conmigo te sofoca Dile un fucking flow, que tu novia sea loca Y se pone media rara cuando Memo la toca Fuego, lo que sale de mi boca Lírica cabrona que conmigo te sofoca Dile un fucking flow, que tu novia sea loca Y se pone media rara cuando Memo la toca Rrrrrra Yeah Ellos saben Memo Es Juanaco Cinco, pero todo es yo Salud ahí para Todos los hombres míos que son viejos Y la gente de Valencia Ellos saben Chis, chingas Ellos saben Flopo Maffali Mira удивito Atrás de mi jivo Con ¿Hung 2018 ¿Hung